Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa ¡Vaya, vaya! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Los chupetones Los chupetones Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y en Nueva York Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Suavecito María Dices te amo con loca pasión ¡Bien!